La mayoría de los precios se mantienen, si bien hay algunos productos que son muy pocos, los que son directamente consecuentes al dólar, ya sean los que son línea importada, como toda la línea de adhesivos, pegamentos, o sea, aceites, que son los que más se mantienen directamente proporcional al dólar. Pero la gran mayoría, ya sea la lista de lo que sea repuesto nacional, la gran mayoría, el mayor porcentaje no es directamente afectado en forma instantánea al dólar, siempre tiene un tiempo de demora hasta que sufra o no su alteración. Por eso es que, si bien en estos días que ha habido un aumento repentino, no lo vamos a notar en estos días, si bien, o sea, a la línea, digamos, a la gente, al público, no es un aumento tampoco directo y repentino, siempre tiene un tiempo de cadencia hasta que sufre. Pero en estos días no se ha notado aún, por lo menos en las listas que han llegado, siempre vamos haciendo una actualización instantánea o vía internet, que no se nota tanto todavía el tema de este aumento de estos días últimos, digamos, de ayer o hoy. Por eso es que de haber algún aumento lo vamos a notar recién semana que viene, por decirte, pero siempre y cuando se mantenga a este nivel el dólar, porque ha pasado como ya otros días que sube, baja en dos o tres días y prácticamente el precio público no es alterado, digamos, el público no lo termina notando. Y lo que generalmente se nota más es la línea importada, ¿viste? O sea, de repuestos que son importados, que son una aplicación directamente al tema de importación del dólar o productos que son específicamente directos al precio del dólar.